El poder de la gratitud. Dar gracias por todos los beneficios que recibimos a diario, demuestra la comprensión de que Dios te ama. Todos los sucesos de la vida tienen la intención de bendecirte, para tu bien y para tu crecimiento espiritual. La gratitud más que un gesto de amabilidad, es una experiencia que nos fortalece, que nos acerca a Dios, y que nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestra vida. Nuestro paso por este mundo es muy breve, y debemos saber que la vida, es una maravillosa oportunidad para aprender, y disfrutar de todo lo que nos rodea. Nos pasarán muchas cosas malas, es verdad, pero también nos pasarán demasiadas cosas buenas. Todo esto formará parte de nosotros, y nos ayudará a ser mejores, y alcanzar la felicidad. Date tiempo para orar, y al hacerlo, expresa gratitud anticipadamente, porque las cosas buenas, ya las tienes presentes en tu vida. la salud, la vida, el amor de tus seres queridos, tu trabajo, y si algo marcha mal, espera confiado en Dios, que las cosas van a cambiar. Recuerda siempre, dar las gracias, gracias, gracias. Gracias.